Bienvenidos a esta nueva sesión Empezamos sentados en una postura cómoda Puedes cerrar los ojos y empezar a observar tu cuerpo y tu mente en este momento Siente la intención de esta clase dentro Si te quieres unir a la propuesta Lleva tu atención a la respiración Vamos a trabajar la respiración diafragmática Esto quiere decir que vamos a utilizar toda la capacidad respiratoria disponible Cuando inhalas intentas inflar tanto el abdomen como la cavidad torácica Y cuando exhalas el aire sale por completo Expulsando por completo el aire que puedas de pulmones Continúa Y sabiendo que tiene múltiples beneficios ese tipo de respiración Aumenta la capacidad pulmonar Esto permite que nos agotemos menos Que tengamos más energía Además de la calma y paz que atrae Ya que libera el sistema nervioso Y con esta respiración lenta y profunda Las emociones empiezan a pasar a través de ti Respirándolas ¿Puedes saber dónde prefieres quedarte? Continúa Respirando profundo Por la nariz Exhalando Por la nariz Puedes llevar tus dedos pulgares a los oídos Y las manitas a la cabeza Buscamos Cerrar la entrada de Sonidos externos Escucha tu respiración aquí En el silencio de tu interior Cinco respiraciones Y nos volvemos a encontrar Sentados En el silencio de tu interior En el silencio de tu interior Observa cómo te sientes ahora, que te has escuchado por dentro y te has permitido ese tiempo de conectar. A veces en estos momentos suele surgir a la luz información muy importante porque te escuchas. Sin duda permaneces muy atento y llevas tu hombro derecho hacia tu oreja derecha. Haces una gran respiración aquí y cambias hacia el otro lado. Haces una gran respiración aquí y el mentón baja hacia el pecho. Haces una gran respiración y poco a poco te vas hacia tu derecha y hacia la izquierda, respirando, sintiendo tu columna como se encuentra la zona lumbar y la cadera. Proyecta un poco el pecho hacia delante y los hombros hacia detrás. Y exhalando redondito, ombligo hacia la lumbar. Vas haciendo círculos con los hombros. Llevas las manos a los hombros y empiezas a hacer rotaciones del torso hacia un lado y hacia el otro. Calentando de nuevo toda la espina dorsal. Recupera la respiración que hemos creado al principio. Inhala profundo. Exhala profundo por la nariz y conecta con el suelo. Te recolocas de pie delante de la esterilla. Es la postura de Tadasana. Donde las muslos presionan uno contra el otro. Inhalas, creces con los brazos estirando los costados. Y exhalando te plegas hacia el suelo, llevando la cadera hacia atrás y doblando las rodillas mucho. Inhalo y crezco hacia arriba hacia el cielo. Exhalando, manos al corazón. Inhalo para crecer. Exhalando, doblo rodillas y me pliego sobre mis piernas. Buscamos encontrar cada vez un poquito de movilidad. Inhalo, abro los brazos y crezco. Y exhala, manos regresan a ti. Continúa inhalando para crecer. Exhalando para plegarte y honrar tu movilidad. Como te das cuenta, es primera hora de la mañana y la mía es muy limitada. Y es perfecto tal y como está. Inhalo, crezco. Exhalo, manos al corazón. Honra al cuerpo y repite esta secuencia. Si el cuerpo se siente honrado y respetado, poco a poco se irá abriendo cada vez más. Cuando el cuerpo se abre la mente, también se abre, inhala y crece. Exhala, te pliegas. Inhalo, crezco. Exhalo, manos al corazón. Inhalo y crezco. Me estiro. Exhalo, la abdomen entra. Me pliego hacia el suelo. Y doy un gran paso con la pierna derecha hacia detrás. Apuntalo los deditos de los pies y con la fuerza del pie izquierdo. Elevo el tronco. Manos al suelo. La postura del corredor. Columna larga. Inhalo, entró en plancha. Exhalo, rodillas, pecho. Exhalo, rodillas. En esta media plancha. Que arquea un poquito la espalda media para generar mucha fuerza a nivel abdominal. Y mis piernas, una contra las otras, abrazan el centro del cuerpo. Cuello largo. Presiona bien con los brazos intentando separarte del suelo. Abre rodillas y dejas caer los glúteos hacia los talones entrando en balasana. Descanso. Recupera la respiración diafragmática sintiéndola ahora en horizontal. Inhala y el diafragma imagina que va hacia abajo, hacia la cavidad abdominal. Exhalando, suba hacia arriba y presiona los pulmones sacando todo el aire. Con tu próxima inhalación te elevas al perro que mira hacia abajo, caderas al cielo. Y exhalando traes tu pierna izquierda delante. Elevas el tronco y delante cierras. Te recuperas en la verticalidad. Inhalas, creces con los brazos. Exhalo, me pliego hacia debajo. Y ahora es la pierna izquierda la que va detrás en un gran paso. Con control elevo sobre mis piernas. El tronco, el abdomen entra, el glúteo izquierdo está muy activo. Las manos van al suelo y entro en plancha. Te puedes quedar con las rodillas en el suelo o en esta plancha alta. Tú eliges. Mi caso es primera hora de la mañana y prefiero rodillas en el suelo para asegurar la integridad de mi lumbar. Siente que tus glúteos están fuertes. Que la base del abdomen abraza los órganos internos. Y cuando quieras exhalando, esta vez con las rodillas un poquito más juntas, te sientas detrás. Puedes dejar reposar la cabecita encima de los antebrazos. Lo que sea cómodo para tu anatomía. Que no tiene por qué ser la misma que la mía, desde luego. Y aquí respiras. De forma controlada y larga. Recuperando esa respiración que es armoniosa. Que trae mucha serenidad. E inhalando estiras los brazos. Elevas rodillas del suelo y subes la pelvis hacia el cielo entrando en la V invertida. Dejas que la cabecita cuela asegurándote dices que no con la misma. Presionas bien con tus brazos y tus talones altos. Inhala, eleva la pierna izquierda. Y izquierda. Perdón. Inhalo, eleva la pierna derecha y doy un gran paso delante. Arquea bien la espalda y lleva el pie entre las manos. Presiona con tu pie derecho en el suelo y élévate. A la postura de alerta elevada. Preciando con los brazos hacia el cielo. El abdomen hacia adentro. Inhalo y regreso delante. Exhalo, bajan las manos y estás en la postura de la montaña. Tadasana. Sientes la fuerza en tus piernas como la base de la montaña. Estable, fuerte, robusta. Te recolocas con los pies abiertos al ancho de la cadera. Te reajustas. Inhala. Creces con tus manos. Puedes entrelazar todos los deditos menos los dedos índices. Y asegurándote que tus muslos, glúteos y abdomen están fuertes. Puedes buscar un poquito de back bend hacia detrás. Inhala. Regresas al centro. Exhala. Te pliegas. Suelta la cabecita hacia el suelo. Inhalo. Crezco con la espalda larga. Y exhalo. Manos al corazón. Llevas todo tu peso hacia la pierna izquierda y elevas la rodilla derecha línea con la cadera. Y si puedes, extiende el pie en flex o en punta, lo que prefieras. Siente que la columna continúa creciendo y que tu espalda en ningún momento se arquea. Doblas la rodilla derecha y con los tres primeros deditos de la mano derecha coges el dedo gordo o el empeine o el tobillo o lo que llegues. Y si puedes, extiendes la pierna derecha por completa. Y el brazo izquierdo. La pierna izquierda está muy fuerte, micro flexionada. Y con mucho control, doblas la rodilla derecha y bajas el pie al suelo. Inhala y crece. Exhala, te pliegas sobre tus piernas, cabecita al suelo. Inhalo, doblo rodillas y subo con la fuerza de mis cuadrices. Crezco. Exhalo, regreso, manos al corazón. Te recolocas asegurándote que la superficie debajo de tus pies sea lo más plana posible. Inhalo, crezco hacia arriba. De nuevo control muscular de muslos, glúteos y abdomen y vas un poquito hacia detrás. Busca crecer por encima de flexionarte hacia detrás. Inhala, crece hacia el cielo. Exhala, baja las manos. Y ahora llevas todo tu peso al pie derecho y elevas la rodilla izquierda en línea con tu cadera. Y si puedes, también el pie. Siente como tu columna sigue creciendo hacia el cielo y trabaja tu cuádriceps. Siente la fuerza y el control. Dobla la rodilla izquierda y con tus tres deditos de la mano izquierda coges tu dedo pulgar, tu dedo gordo o el pie. Bien, estiras el brazo derecho y buscas la estabilidad con un foco, un punto de equilibrio. Doblas la rodilla izquierda y con control deshaces. Inhala y crece con tus brazos. Exhala, te pliegas sobre ti y regresas a ti. Puedes abrazar tus rodillas por detrás, flexionándolas un poquito, buscando tu espacio. Esos espacios que a lo mejor se pierden, tenemos que volver a ellos para recuperar. Y respira. Asegúrate con cada exhalación que el abdomen entra. Inhala y eleva los brazos al lado de la mano izquierda. O bien paralelos al suelo y te sientas en la silla de Utkatasana. El peso está en los talones y las rodillas no se abren, están paralelas. El coxis, en vez de dirigirse hacia arriba, incrementando la zona lumbar, se dirige un poquito hacia el suelo, buscando el longar. Inhala y giras hacia tu lado derecho. Las rodillas siguen apuntando delante y la pelvis igual. Mano izquierda por fuera de la rodilla derecha y mano derecha hacia detrás. Intenta que tu rodilla izquierda no sea delante a la rodilla derecha. Si hace falta, corrige. Siente esta torsión e inhalando cinco respiraciones de nuevo en la silla. Cuando acabes, rotas hacia el lado izquierdo. Y si te ayuda a torsionar un poquito más, puedes colocar la mano derecha por fuera de la rodilla izquierda. Asegurando las dos caderas hacia delante, que tu rodilla derecha en ningún momento adelanta la rodilla izquierda. Torsionas. Inhala, regresa al centro y cinco respiraciones más. Sintiendo las incomodidades de la postura, que ya empiezan a pesar y las asocias a las situaciones incómodas que tenemos que vivir en nuestro día a día. Inhala y crece. Y exhala, extiende las piernas, relajando un poquito aquí. Inhalando, bajas con control hacia el suelo y te sientas. Asegúrate que te sientas sobre tus isquiones. Puedes peinar nalgas para crecer con la coronilla hacia el cielo. Y aquí puedes llevar una oreja hacia un hombro y la otra hacia el otro, soltando si hay alguna tensión en el cuello. Colocas tu pierna izquierda por encima de la derecha y las manitas en la rodilla latran hacia ti. Primero tómate un tiempo aquí para crecer y cuando te sientas lista puedes abrazar con tu brazo derecho la rodilla izquierda y la mano izquierda pasa cerquita del glúteo. Entramos en torsión. Priorizamos siempre crecer la elongación de la columna a la torsión. Inhalando, poco a poco llevas la pierna izquierda detrás. Puedes hacer este doble triángulo con las piernas. Manitas van detrás y siente el estiramiento del cuádriceps izquierdo. Si quieres un poquito de intensidad puedes entrar en retroversión con la pelvis y elevar un poquito las nalgas del suelo. Poco a poco reajustas la postura. Rodilla izquierda va a buscar el pie derecho y entras en torsión hacia el lado derecho. Un par de respiraciones. Y te puedes quedar aquí proyectarte hacia delante o si tienes la paloma en tu práctica esto sería estirar por completo la pierna izquierda. Ahora puedes hacerlo y si no está variante. Respirando a tus caderas y a ese lugar donde sientas sensaciones. Poco a poco te elevas. Y deshaces. Crece con la columna larga primero. Y ahora es la pierna izquierda la que pasa por arriba. Con tu brazo izquierdo abrazas bien la pierna derecha y la mano derecha pasa cerquita del glúteo detrás. Torsión. De nuevo aquí la prioridad siempre es la elongación de la columna. Y a partir de ahí giras. Inhalo. Y si puedes llevar tu rodilla derecha detrás. Las manitas van al suelo. Puede ser la palma de la mano en la puntita. Estiramiento del cuadriceps derecho. Saca un poquito el pecho. Y de nuevo si quieres intensificar podrías entrar con retroversión la pelvis y elevar un poquito las caderas del suelo. Cuando quieras te recolocas la rodilla derecha. Idealmente toca el pie izquierdo y giras en torsión hacia la izquierda. Sonríe. Desde aquí puedes proyectarte hacia delante como estamos. O estirar la pierna derecha hacia detrás bien completo entrando en la paloma. Tú eliges. Me gusta pensar en la práctica como un lugar para investigar, averiguar y conocer el cuerpo y la mente. Siento cuando me vuelvo un poquito más flexible a nivel corporal. Esa flexibilidad de alguna manera va llegando a mi mente. Inhalo y crezco con los brazos. Y exhalando vas a ir a buscar tus pies. Puedes coger gemelos donde llegues. Dobla mucho las rodillas. Y desde ahí vas estirando un poquito a poco los talones sin perder el contacto del abdomen con los muslos. Y ese será tu lugar. Aquí dirige ligeramente el coxis hacia detrás. Sentirás que esto alarga la columna profundamente. Respira en la postura y sentirás como cada vez vas profundizando en ti. Continúa inhalando profundo. Utilizando toda la capacidad respiratoria. Y exhalando, entrando el ombligo y relajando por completo los hombros. Cuando quieras te tumbas boca arriba. Y te quedas aquí integrando unos segundos el cambio de la postura del cuerpo. Si es cómodo para tus caderas puedes juntar las plantas de los pies y dejar que las rodillas caigan hacia los lados. Cuanto los pies más lejos estén de la pelvis, a lo mejor para tu cadera es más amable. Busca ese lugar de comodidad pero al mismo tiempo un poquito de desafío. que puedas respirar. Lleva una mano al corazón y otra al abdomen. Y profundiza en esa respiración diafragmática. Que libera el diafragma. Que permite que fluya. Y que es una respiración simétrica porque la inhalación dura igual que la exhalación. Larga porque al menos dura 3 segundos. Y que sientes que va llevándote hacia la dirección a la que quieres ir. Es como si todos los elementos se pusieran a caminar hacia el mismo lado. Como una corriente que te lleva. Y confiando en que el lugar al que quieres ir. Está cerca porque pones todos los recursos que tienes en él. Con tus manos cierras las rodillas. Abres los pies al ancho de la cadera. Y reposas aquí unos instantes sintiendo tus caderas. Y tú sé inglés. Y tú sé inglés. Los pies al ancho de la cadera. Y las vas dejando caer hacia el lado izquierdo. Y si esto es cómodo para ti. Puedes colocar el brazo izquierdo sobre la rodilla derecha. Más intensificando un poquito ahí el estiramiento. Asegurando ante todo la integridad de los dos hombros en el suelo. Y si quieres probar, puedes estirar la pierna derecha. Proyectando talón con el pie en flex. Sintiendo estas diferencias. Y regreso al centro. Cambias el sentido y dejas caer las rodillas hacia el lado derecho. Extiendes el brazo izquierdo. Mano derecha al muslo o rodilla izquierda. Y si antes lo has intentado, te vas a estirar la pierna. Y observar sensaciones en todo tu glúteo cadera. Y regresas al centro. Asegúrate que no haya nada que incomode tu práctica. Ya sea físico o mental. Y si está, lo retiras. De manera física o de manera mental. Abrazas tus rodillas. Te abrazas a ti. Te das un masajito en la zona lumbar. Que te recuerda todo el amor que hay dentro de ti. Y que es para ti. Permite que este sea tan grande. Que no quede lugar para los juicios, valoraciones hacia ti mismo. Poco a poco dejas las plantas de los pies en el suelo. Los brazos al lado del cuerpo. Siente las pausas y la quietud. Para volverte más sensible a todo lo que ocurre dentro de ti. Yo necesité, yo necesité mover un poquito los pies. Así que empecé a hacer círculos, a estirarlos. Pero haz el movimiento o la postura que más te apetezca o te pida el cuerpo o la mente. Te dejas caer en Shavasana. Te dejas caer en Shavasana. Como modo para tus hombros. Asegúrate el confort de la postura. Puedes colocar una tela fresca. Si no estás en un lugar tan cálido como yo. Una mantita. Si es un lugar más frío. Puede ser una almohada debajo de las rodillas. Para que la zona lumbar esté más pegadita al suelo. O incluso una almohada debajo de la cabeza. Y tenés tu forma. Prioridad en tu comunidad. Prioridad en tu comunidad. todos los movimientos que hemos realizado la respiración que hemos practicado la atención que hemos hecho todo tiene una corriente común todo lleva a tu naturaleza esencial es el lugar de calma profunda es el lugar que no tiene límites siente esa corriente como todo tu cuerpo y poco a poco incorpora un poquito de movimiento en tus deditos de las manos y de los pies puedes estirarte y buscar una manera de sentarte dedo índice y corazón a la frente tapas el orificio derecho con el pulgar e inhalas por el izquierdo tapas el orificio izquierdo con el alunar y exhalas por el derecho inhalas por el derecho lo tapas y exhalas por el izquierdo inhalas por el izquierdo lo tapas y exhalas por el derecho inhalas por el pulgar inhalas por el pulgar e exhalas por el izquierdo Inhala por el izquierdo, lo tapas con el anular, exhalas por el derecho. Inhala por el derecho. Lo tapas con el pulgar, exhalas por el izquierdo. Inhala por el izquierdo. Lo tapas con el pulgar, exhalas por el derecho. Continúa tu ritmo así, en silencio y escuchándote a ti. Vas acabando, exhalando por el izquierdo. Dejas tus manos caer, empiezas a respirar naturalmente y observas sensaciones que deja esta respiración. A lo mejor en tus fosas nasales encuentras alguna diferencia de temperatura. A lo mejor encuentras un poquito de claridad mental. Enfócate en tus propias sensaciones. ¿Qué sientes? Manos al centro del pecho. Honro este tiempo que hemos compartido. Y te agradezco enormemente tu constancia y dedicación. Es un placer para mí. Tómate tu tiempo para agradecer y sentirte agradecido. Puedes sentarte unos minutos en silencio. Te deseo que tengas un precioso día. Al menos un poquito más consciente. Gracias. Te deseo que tengas un precioso día. 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 Gracias por ver el video.